Estamos haciendo un cronograma para el alcalde del municipio y por lo tanto de su gobernación. Entonces los dos instituciones están poniendo cuatro vehículos con más veterinario, con más ingeniero agrónomo del gobierno municipal. Entonces por lo tanto nosotros estamos de acuerdo. De mi parte muy agradecido porque hay una preocupación de las autoridades de evaluar el desastre que hay de la sequía. Se acordó que van a visitar, van a bajar los técnicos, un veterinario, un ingeniero agrónomo para ver qué tipo de desastre hay o qué pérdidas hay en las comunidades en cada viviente allá para que hagan su evaluación. También felicitarlos al señor alcalde por la preocupación. Se van a conformar cuadrillas, brigadas a la cabeza de veterinarios o tecnistas para que procedan a ir potrero por potrero al área rural en coordinación directa con las OTBs a realizar la evaluación de daño. Se va a capacitar a todo el personal que va a ser.